Hola amigos de Yo Influyo, hoy para mí es un placer poder hablarles de este tema que nos compete directamente a las mujeres, que ya que en este mes se celebra el 60 aniversario de que se le dio la oportunidad a la mujer para votar y también pues para ser votada. El tema de las mujeres durante mucho tiempo ha sido un tema muy interesante y porque muchas veces ha habido transgredidas, sus derechos han ido transgredidos, también las oportunidades que se han dado antes, anteriormente pues la mujer no tenía una importancia tan grande como a lo mejor hoy en día se le ha estado dando. Es por eso que hoy en día podemos ver que en la Cámara de Diputados por ejemplo nos encontramos con varias mujeres que están ocupando estos puestos, mujeres indígenas que también la mujer indígena mucho tiempo ha sido reprimida y que hoy en día se le ha dado la oportunidad. Es por nosotros como mujeres debemos de no solamente pedir que se nos vea, que se nos reconozca como personas que podemos ser capaces de hacer muchas cosas, sino también ser responsables y enfrentar esa responsabilidad que se nos está delegando a nosotros como mujeres. Hoy en día podemos ver que las mujeres van, trabajan, tienen una familia, se hacen responsables de las cosas del hogar, pero también son responsables de dar un papel muy interesante hacia la sociedad, que es el ser mamás, el compartir la parte también de la pareja, de los hijos, del trabajo y también de la sociedad. Esto no solamente para que a nosotros como mujeres nos respeten, sino que también nosotros debemos de generar algo diferente todos los días en nuestra vida, que de verdad se reconozca nuestro papel a través de nuestras actividades. Nosotras como mujeres jóvenes a veces no vimos ese cambio que se dio desde hace muchos años, de a lo mejor 60 años para acá, y hoy lo vemos como de una manera natural. Sin embargo, esto ha llevado muchos años y nosotros debemos de ser capaces de responder a esta oportunidad que se nos dio y que merecemos al momento de poder ocupar cargos públicos, al ser también partícipes en tomar decisiones, el estar en cargos importantes dentro de las empresas y también de que podamos poder compartir esta gran satisfacción profesional que a veces tenemos con nuestra vida cotidiana. ¿No? Por eso debemos de hacerle honor a este papel que nos tocó tan importante en nuestra vida diaria con responsabilidad, con amor y con servicio. Informo para yufruyo.com, Luz Flores.